Vamos a hacer una comparativa de todos los tipos de kit de Xenon para despejar vuestras dudas. Aquí tenemos el primer tipo, que es un kit de Xenon estándar, el cual utiliza unos balastros de tecnología DC y de 35W. Como podemos ver, sus bombillas son con base de plástico. Este kit de Xenon es de la marca CESFOR, incluye unos balastros 35W y con tecnología CAN BUSH. Es decir, si nuestro coche tiene fallo de luz fundida, este kit nos evitará cualquier problema. Además, incluye ya bombillas con base metálica. Este kit de Xenon también es de la marca CESFOR. Es 35W y aunque los balastros sean muy parecidos a los CAN BUSH anteriores, estos no incluyen el chip CAN BUSH. Las bombillas también son metálicas. Este kit de Xenon es el que recomendamos debido a su alta calidad. Incluye unos balastros de 55W termosellados y reforzados. Además, incluye el chip CAN BUSH para evitar el fallo de luz fundida. Sus bombillas también tendrán base metálica. Para finalizar, tenemos el kit CESFOR 55W y sin tecnología CAN BUSH. El balastro es un poquito más grande para poder soportar los 55W. Y las bombillas tienen base metálica. En esta tabla comparativa podemos ver todas las características de los kits de Xenon. Por su gran acabado y calidad, recomendamos siempre instalar el tipo 4, que es 55W, CAN BUSH y con tecnología digital. Si nuestro presupuesto no nos llega, podemos probar a instalar el tipo 2 o tipo 5, en función de las necesidades que nosotros tengamos. En ningún caso, recomendaremos instalar el tipo 1, ya que es de una calidad bastante inferior al resto de kits. Antes de nada, simplemente comentaros que no es necesario quitar el faro del coche para instalar nuestro kit de Xenon. A continuación, vamos a instalar nuestro kit de Xenon tipo 4, es decir, el de mejor calidad, en un faro. Para ello, abriremos la tapa del faro y lo primero que haremos será quitar la bombilla original del coche, es decir, en este caso, una H7. Conectaremos el balastro de Xenon a la bombilla. Como vemos, tiene tres conectores, uno grande y dos pequeños. Los conectaremos entre sí hasta que suene clic. Introduciremos la bombilla de Xenon en su lugar correspondiente. La mayoría de faros abrazan la bombilla de Xenon con un alambre. Si tu faro no lleva este tipo de sistema, consúltanos. Para este tipo de faros diferentes disponemos de adaptadores especiales para cada modelo de coche. Ahora solo quedará conectar el conector de la bombilla de Xenon al conector original del coche, en este caso una H7. Ahora comprobaremos el funcionamiento de nuestro kit de Xenon. En este caso hemos instalado un kit de Xenon tipo 4, que reparte muy bien la luz y da una estabilidad y una nitidez que ningún otro kit de Xenon consigue. Existen muchos tipos de bombillas de Xenon. Es decir, en función de la base de la bombilla tendremos H7, H1, H3, Hb4, etc. Simplemente tendremos que mirar qué bombilla lleva nuestro coche y elegir la bombilla de Xenon correspondiente. Por otro lado, podemos elegir entre dos tipos de colores, 6000K, que es blanco puro, o 4300, que es blanco cálido. Nuestra recomendación es elegir siempre 6000K, que es el blanco puro de Xenon. El blanco puro de Xenon contraste. Gracias.